En este tutorial aprenderemos a realizar pulseras Elaboradas a partir del PET con botellas recicladas Para empezar vamos a buscar una botella PET de 1.5 mililitros Se puede también una botella de 1 litro Dependiendo del tamaño de la argolla o de la circunferencia del cilindro Para esto podemos utilizar una manilla que ya tengamos como base Y esa manilla nos puede dar una orientación sobre el tamaño de la base que necesitamos para la botella La botella debe estar lavada, debe estar seca y retiradas todas las marcas Bueno, para empezar vamos a guiarnos por esta línea que se observa aquí Todas las botellas tienen líneas guías En este caso vamos a utilizar esta parte que se ve como más lisa y que nos parte desde acá La voy a señalar con el marcador para que sea más legible Entonces, de aquí vamos a sacar las bases de las manillas Vamos a enmarcarla para demarcar el área a cortar Si esta cinta es delgada como la que estamos utilizando Podríamos utilizar una segunda vuelta para que esta quede un poquito más ancha Nuevamente, le damos la vuelta Y cortamos Esta sería la base de una de las manillas Listo Y repetimos el proceso una vez más Listo Bueno, entonces acá tenemos las bases de las tres manillas Y posteriormente procederemos a hacer una incisión con el bisturí Para poder empezar a hacer el corte utilizando las tijeras Entonces cortamos Cortamos por el borde de la cinta Hice las dos incisiones en este mismo momento Para aprovechar que el cilindro aún tiene resistencia Y cortamos Tenemos aquí ya una Bueno, esta parte si deseamos la podemos retirar Si no, solo pulimos los bordes De igual forma no tienen que quedar todas de la misma medida Estas partes que quedan como filosas Ahorita se van a pulir con la plancha Y cortamos la tercera manilla Bueno, una vez tenemos estos tres cilindros cortados Retiramos la cinta de enmascarar Que nos sirvió de base Para hacer los cortes con la tijera Y nos quedan los cilindros Para borrar el marcador Podemos utilizar Removedor De igual manera que nos puede servir Para remover cualquier residuo De adhesivo que tenga la etiqueta Bueno A continuación Con una plancha normal De las que tenemos en la casa La calentamos Y una vez esta esté caliente Empezamos a poner sobre la plancha El borde de la manilla Haciéndole un poquito de presión Esto con el objeto de suavizar los bordes De los cortes que acabamos de realizar Y lo hacemos por ambos lados Eso también es bueno realizarlo Porque le va a dar un poquito más de estabilidad A la manilla Bueno Una vez tenemos Las manillas ya Digamos pulidas con la plancha Vamos a notar que no hay ningún borde que corte Pero que también tiene esa resistencia que necesitamos Para ello vamos a utilizar Los esmaltes Y posteriormente empezamos a pintar En la parte interior de cada una de las manillas Dándole los diseños y las formas que queramos Solo basta dejarla secar unas cuantas horas Y el esmalte va a ser muy resistente Podemos hacer otros diseños Si así también lo deseamos Por ejemplo flores Podrían ser más o menos así Manchitas Bueno Con el pet también se pueden realizar diferentes artefactos En este caso por ejemplo Un collar Realizado con la lámina superior de una caja de dulces Y los aretes accesorios Que pueden hacer fuego con cualquiera de las manillas Que acabamos de elaborar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.